Han pasado cuatro años. Todo parece tranquilo. Pero el terror acecha bajo el agua. Para Roy Shader la pesadilla se repite. Se reconocerá un tiburón porque he visto a uno de cerca. Tiburón 2. El regreso. El miércoles a las 22 horas, la fiesta de la primavera en tu pantalla, Ardiga. Ardiga.